He visto, ojo, espera, que estoy aquí mal puesto, voy a bajar un poco, que si no, no quepo debajo de la mesa, o sea, no quepo debajo de la mesa, no es que me vaya a meter debajo de la mesa, que no me cabe la pierna. He visto alerta roja, puse un tuit preguntando que veía si alerta roja o la sexta entrega de solo en casa, que se llama, en España la han traducido como por fin solo en casa, pero en realidad creo que es home sweet home alone, me parece, en Estados Unidos que se llama así. En cualquier caso, ha ganado alerta roja, y no sé por qué, porque si queríais putearme, y entiendo que es lo que deberíais, me tendría que haber hecho ver por fin solo en casa, porque tenía una pinta terrible. Creo que la veré, porque es que quiero hacer una puta review de esa peli, no la he visto, pero me vuelo que va a ser curiosa, y quiero hacer una review no solo de esa, me gustaría hacer una review de toda la saga de solo en casa, porque hay seis putas pelis, que nosotros nos quedamos con las dos primeras, que están muy bien, pero hay seis putas pelis, que eso son, vamos, material de pesadilla. He acabado viendo alerta roja, red notice o algo así, me lo confirmáis, bueno, se va, esta, la de The Rock, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Había una cosa que leí hace poco, que es que había mucha gente en plan sorprendida, porque decían, pero cómo va a ser esta la película más vista de Netflix, porque ojo, es la película más vista de Netflix, y la gente está como muy sorprendida, en plan, pues si nadie ha visto esto, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí hay un montón de peña que me ha escrito, tienes que ver esta peli, o que me han comentado, hostia, esta peli está muy guapa, no sé qué, la misma película que mucha gente en Twitter me está diciendo, va, esta es una mierda, tienes que criticarla, quiero ver sangre. A mí esto me genera, primero, como un choque, y segundo, una reflexión. En Netflix, no tenemos que valorar en base a los gustos de la gente que es muy cinéfila, porque es que al final es una plataforma para todo el mundo, no solo para cinéfilos, no nos olvidemos de eso, porque si quieres una plataforma para gente más cinéfila, tienes, por ejemplo, Filmin, y está visto que no tiene tanto público como Netflix. Eso quiere decir que el público más cinéfilo no es el público mayoritario, y esto es lo que creo que pasa, que es que Alerta Roja es el tipo de peli que ve mucha gente que no es especialmente cinéfila, que puede ser que haya gente muy cinéfila que la vea. Yo la he visto, y soy un flipado de las pelis, pero no tiene por qué ser así, es una peli para desconectar, que no estoy valorando ahora si es buena o es mala. Hace unos años, la película más vista de Netflix era una peli random de Adam Sandler, una peli chunga de estas de risa, muy mala. ¿Qué tienes que valorar ahí? ¿Que es demasiado mala para ser la peli más vista? Bueno, pues la gente la vio, yo la vi, y soy constituyente de que era mala. Pasa una cosa, que es que la gente tiene Netflix y a veces no saben lo que ver, y de repente te ponen una peli que te promete no tener que pensar durante una hora y media o dos horas, y no tener que estar preocupado de tus mierdas, y la pones porque dices, pues bueno, aunque la tengas de fondo, da igual. Si yo tengo que analizarla como crítico, pues obviamente te voy a decir, pues bueno, pues Red Notice, pues Red Notice. Pues es una peli súper genérica, o sea, es una película sin ningún tipo de personalidad. No busques un atisbo de autoría en la película porque no la hay, no lo tiene. La música incluso podría sacarla de ahí, ponerla en otra película y da lo mismo, o sea, es todo totalmente plano. Pero ¿qué pasa? Que es una peli que no te hace pensar, no pide nada de ti. Porque a veces, por ejemplo, ponerte una película, no sé, una peli Roma, por ejemplo, sin entrar a valorar, si es mejor o peor, te pones Roma y es una película que pide más de ti. ¿Por qué? Pues porque ya de entrada, por ejemplo, está rodada en blanco y negro. Esto a mucha gente le genera una barrera, que sí, que es una estupidez. Y si eres cinéfilo o cinéfila, dirás, qué tontería. Pero es verdad porque no está dentro de lo que es el estándar del audiovisual actual. Cada uno, o sea, es decir, la gente tiene el... ¿Cómo se le llama esto, coño? La educación visual, la educación visual, la costumbre visual, o sea, lo que estás acostumbrado a ver, básicamente. Esto es lo que determina si algo te entra fácilmente por los ojos o si tienes que hacer un esfuerzo extra, entre comillas, para verlo. Que es una tontería, que ya lo sé, que mucha gente dirá, joder, qué coño de esfuerzo tienes que hacer para una peli blanco y negro. Ninguno, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Pero si no eres una persona a la que le interese el cine, más allá de pasar un rato entretenido, lo normal es que busques un tipo de peli que está totalmente acorde a tu educación visual del momento. Y eso es, por ejemplo, lo que ofrece Alerta Roja, que es una película que no hay nada en ella que te genere ningún tipo de desafío como espectador. Es totalmente inocua. No te hace pensar, no te hace plantearte nada, no te hace cuestionarte nada. Ya está, la pones, la ves, la olvidas y se acabó y pasas el rato entretenido. Y estamos en un momento que no es una tontería, porque el momento en el que a leer las películas es muy importante de cara a cómo funcionan esas películas. Hay pelis que lo pueden petar en un momento dado que de repente, si hubiesen estrenado un año después, un año antes, no funcionan. Por ejemplo, la película esta, Contagio, Contagio se llamaba. Yo recuerdo que la fui a ver al cine y no me desagradó. Era como, bueno, pues una peli de eso, de una pandemia, pero es una cosa que te quedaba muy lejos. Y de repente llegó la pandemia y empezó a viralizarse esta película. ¿Por qué? Porque estaba en el momento adecuado. ¿Y qué pasa? Que ahora estamos hasta los huevos. Y es así, la gente está hasta los huevos y estamos en una situación. O sea, la gente ha estado muy jodida, hemos estado encerrados en casa, la gente ha perdido el curro, ahora parece que la cosa va mejor. Pero bueno, venimos de una racha muy mala. Y la gente no quiere pensar, la gente quiere desconectar y quiere pasar un rato sin pensar en la mierda que tiene encima. Porque es que estamos jodidos. Y veo a veces comentarios en redes sociales, en plan como mirando por encima del hombro a la gente que ve este tipo de cine. Y sí, o sea, claro, desde el punto de vista cinematográfico, pues lo entiendo, pues es un cine que no tiene interés a nivel puramente cinematográfico. Pero es un cine necesario, es un tipo de cine que también aporta mucho, porque al final el cine es arte, pero también es entretenimiento. Y creo que no es algo que tengamos que menospreciar. Creo que mirar por encima del hombro a esa gente que simplemente quiere pasar un rato entretenido viendo algo y ya está, y no le da una lectura intelectual, pues oye, yo qué sé. O sea, la gente tiene derecho también a eso. Y yo la he visto y he pensado, sencilla, simplona, pero me he entretenido. ¿Qué queréis que os diga? Me he entretenido. Creo que The Rock es carismático, lo pones ahí, pues bueno, pues genera cierto atractivo. Ryan Reynos es carismático, genera cierto atractivo. Y Gal Gadot también es carismática. Sí que es cierto que The Rock y Gal Gadot no casan muy bien. Por ejemplo, Jungle Cruise, que también es una película totalmente evasiva. Había mucha más química entre los personajes. Aquí me parece que no acaba de tener la misma química. Pero bueno, la película es eso. Es simpática, echas el rato, la olvidas y no tiene nada. O sea, no tiene nada, no aporta nada a nivel cinematográfico. No va a marcar un antes y un después en nada. Pero ya está, es la peli más vista de Netflix. Y si la gente se sorprende, pues no es tan sorprendente. No es tan sorprendente, me parece normal. Me parece muy normal. Voy a leeros un poco, va. Yo no lo menosprecio y veo esas pelis para desconectar que a veces hace falta. Pero da pena que la gente no quiera ir más allá y descubrir otras cosas más interesantes. O que no quieran ver cosas por ser blanco y negro o en cuatro tercios, cosas así. Sí que sabe mal. Pero al final uno no puede obcecarse en eso. Porque a quien le interesa ir más allá irá más allá. Y a quien no, no. Bueno, si hay alguien que sí que tiene ese interés, que dice, bueno, es muy cinéfilo, pero no conoce, porque es joven o lo que sea. Pues sí que está guay acercarle ese tipo de cine. Pero tampoco creo que haya que menospreciar lo que ellos ven. O que haya que acercárselo, metérselo, ¿sabes? A presión. Porque al final eso no genera nada. Bueno, yo recuerdo cuando vi por primera vez, por ejemplo, La Naranja Mecánica. A mí me aborreció. O sea, me pareció una cosa abominable. Era muy niño, tenía 11, 12, 13 años, no sé. Luego la vi con tiempo, porque yo quería verla y me flipó. Creo que es muy importante también cómo te acercas a según qué películas. Porque puedes hacer que alguien que es un o una cinéfila en ciernes, pues le retrases el momento de llegar a ciertas cosas. Porque generas esa sensación de rechazo, ¿no? Si alguien tiene de verdad un interés por el cine, al final acaba llegando, ¿eh? O sea, yo cuando era adolescente veía muchas mierdas y defendía muchas mierdas. Y había cosas muy buenas que no me gustaban. Y hay cosas muy buenas que siguen sin gustarme, aunque sea apreciarlas. Porque, bueno, pues tengo unos estudios y un conocimiento y lo que sea. Y un background ya cinematográfico. Y sé apreciar cosas buenas que no me gustan. Y sé ver cosas que no me parecen buenas y me gustan. Hay como varias fases. Yo cuando estudié, primero pasé como una etapa en la que no me gustaba nada. O sea, de repente como que no me gustaba nada. Sentía mucho rechazo por todo al tener como conocimientos nuevos que me hacían ver que había muchas cosas que estaban mal. Y con los años, poco a poco, y me hubiera gustado tardar menos en hacer este proceso, pero poco a poco he sabido distanciarme de eso y he sabido decir, bueno, vale, no pasa nada. Haciendo un símil, yo puedo comerme, no sé, un plato muy bien elaborado, con ingredientes muy bien equilibrados, que son saludables. Nada, que está todo en su justa medida. O puedo comer un día unas patatas fritas y disfrutarlas como un gorrino. ¿Y qué pasa? ¿Está mal, no? Bueno, a ver, puede ser malo para tus alumnos si te pasas. Como mucho, podrías decir que es malo para tu entendimiento del audiovisual. Pero si eso te la sopla, pues entonces, ¿qué más da, no? Al final solo es cine. O sea, quiero decir, es muy jodido decir eso, ¿no? Cuando te dedicas a esto, que no es comida, que no es una cosa como vital, que sí que es muy importante el arte y la cultura y el entretenimiento. Pero creo que hay que saber entender que no todo el mundo puede ser como tú, ni tiene que tener tus gustos. Luego, por ejemplo, mira, también he visto Tick, Tick, Boom. Y he visto mucha gente criticándola y, sinceramente, me ha gustado. Me ha gustado. Andrew Garfield hace un papelón. O sea, hace un papelón. No se le puede poner pegas a eso. A mí no se me ha hecho aburrida. Hay gente que dice que es aburrida. A mí no me lo ha resultado para nada. Y me he sentido muy aludido, además, también a nivel personal. Claro, al final va sobre la creación, ¿no? Va sobre la creación no bíblica, sino sobre la creación artística. Y es inevitable que si tú te dedicas a esto, no te puedas sentir mínimamente identificado con la historia. Y me lo pasa bien, la verdad. Me ha parecido una buena peli. No voy a decir que sea una obra maestra, pero me va a parecer una buena peli. Creo que es un buen debut de Lin-Manuel Miranda. Y a ver qué más hace, la verdad. Tengo interés. Aunque es agua, sigo con mi patrocinio, ¿eh? Plenty Shake, batidos completos, vitaminas, minerales. Que si hay, sepáis que en la descripción del vídeo tenéis descuento.